Música Pues ya entramos en la última sección de estas que dan vueltas entre los programas, esta ya es la última última de las cuatro. Es del último programa de temporada. Efectivamente, pues ya hemos despedido en el programa anterior las secciones de ciberseguridad y de podcast y en esta ya hemos despedido a Gaisca y ahora nos toca lo propio con Transformación Digital. Así que vamos a escuchar lo último que nos tiene que comentar Iñaki Lázaro por esta temporada, Arracha León, Iñaki. Arracha León, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Iñaki. Pues muy bien. Por un lado, pues con ganas de terminar esta temporada, pero por otro lado con penita. Con penita, con penita. Es verdad. Así que nada, cuéntanos de qué hablamos hoy para el último programa de esta temporada. Pues mira, no por último va a ser menos importante. Para mí creo que es una cuestión crucial la transformación digital en el comercio. Sobre todo comercio de proximidad porque veníamos hablando desde el principio de la temporada de todas esas aplicaciones que tienen la transformación digital en el ámbito de las empresas y en ámbitos muy, muy diversos que en la sección anterior hablábamos también de aplicarlo al empleo a nivel también de las personas que están en busca activa de empleo. Pero si hay algo que de alguna manera, bajo mi punto de vista, se tiene que reactivar, se tiene que nutrir y beneficiar transformación digital, es el comercio. Sobre todo el pequeño comercio, comercio de proximidad, que muchas veces, como todos sabemos, no tiene los recursos que tienen las grandes empresas o sobre todo las entidades que tienen más vocación de tecnología. Hay que potenciar al pequeño comercio, sí. Entonces hacemos nuestra pequeña llamada, ya digo, en este último programa de temporada, pero no porque sea última sección de transformación digital va a ser menos importante hablar de comercio. Y la verdad es que hablar de comercio, hablar de transformación digital, daría también para muchísimos contenidos y aquí me gustaría por asumir lo más importante. Y es sobre todo que cuando alguien nos busca, nos encuentre. Yo empezaría por ahí. Tengamos tienda física, tengamos tienda virtual, tengamos una mezcla de las dos cosas, pero sobre todo si tenemos tienda física, una tienda que existe en el barrio, que existe en el lugar, en el pueblo, en el municipio, donde se encuentre, que sea fácil de localizar y que cualquier persona que necesite esos productos, esos servicios, pues los localice fácilmente. Entonces, punto número uno, podemos empezar por la localización. ¿Y qué consiste esto de la localización? Pues como hemos dicho, que cuando nos busquen nos encuentran. Y normalmente, hoy en día, ¿qué herramientas tenemos? Pues tenemos el móvil, sobre todo, tenemos ordenadores, pero muchas veces lo que tenemos más a mano es el móvil. Y cuando estamos en un lugar que quizás no estamos tan acostumbrados, porque yo no estoy ahora tratando de potenciar única y exclusivamente el comercio que tengo al lado de mi domicilio, que sería lo primero que habría que promocionar. Si no también, pues cuando voy a un lugar nuevo, sea que estoy buscando un restaurante, que estoy buscando un bar, la hostelería lo suele hacer bastante bien, o estoy buscando una farmacia, o estoy buscando una floristería, o estoy buscando cualquier tipo de comercio, ¿cómo lo puedo localizar? Entonces, si hace un mes hablábamos de transformación digital en la búsqueda de empleo y hablábamos de una herramienta de Google como Google Alerts, para crear mis propias alertas, la vamos a recordar aquí, porque también es interesante que yo pueda monitorizar en Google Alerts la propia marca de mi comercio, de mi negocio. Pero vamos a hablar más específicamente de una herramienta que para mí es fundamental, llamada Google My Business, traducido a castellano como Google Mi Negocio. Es una herramienta que también es gratuita, que cuando ya hace unos cuantos meses hablábamos de transformación digital en el ámbito también del posicionamiento web, hablamos de un concepto conocido por muchos de los que nos están escuchando ahora, como es el SEO, el posicionamiento web. Pero en este caso no, no me voy a meter en posicionamiento web como tal, sino que me voy a poner en cuanto a localización. La herramienta que en el pasado, por si alguien ha leído algún manual, guía antigua, se llamaba Google Places, desde hace ya muchos años se llama Google My Business o Google Mi Negocio, y que es una herramienta, como decía, muy recomendada, porque al margen de que es gratuita, nos permite nosotros poner nuestra chincheta en lo que sería el mapa de Google, y a partir de ahí poder hacer que mi negocio destaque, destaque en cuanto a el horario de apertura, destaque en cuanto a qué se dedica mi negocio, qué tipo de productos vendo, qué formas de pago hay, por supuesto hemos dicho el horario, formas de contacto como el teléfono, etc. Es muy importante que demos toda esa información para que nuestro negocio esté plenamente activo. Y hay un segundo punto relacionado precisamente con esa localización, y es que tenga al mismo tiempo, tanto en presencial como en digital, y cuando digo digital, no es necesario que el comercio tenga vocación de vender online, puede ser, como digo, una farmacia que vende los productos directamente en su tienda, establecimiento físico, o una floristería, que podemos recoger las plantas en el propio establecimiento físico, y que no lo envía a domicilio, sí o no, pues eso dependerá del negocio. Pero independientemente de ello, lo que me parece muy relevante es que también mantenga una buena reputación. Las famosas reseñas que, como decía, en la hostelería, en bares, restaurantes, están muy alerta, muy atentas, atentos a ver lo que la gente puede opinar, porque al final esas valoraciones también pueden influir en muchas ocasiones en elegir un negocio u otro, sobre todo cuando hay competencia, que en la mayor parte de las ocasiones sucede. Así que no es muy complicado decirle, sobre todo, al público que está más digitalizado, que va a comprar, que se le ve con el nuevo, y decir, bueno, pues ya que estás contenta, contento, como te estoy atendiendo, pues el mejor agradecimiento que puede haber es una reseña favorable, sobre lo que puede ser ese servicio que estamos dando. De hecho, es algo que en los últimos tiempos hemos visto muy habitualmente, como se incentiva o se promociona la opción de la reseña para mejorar esa visibilidad en sitios como Google o TripAdvisor, depende, en algunos sectores TripAdvisor sí que está más en boga en cuanto a las reseñas, ¿no? Sí, 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 claro, TripAdvisor, Booking y todas estas que son fundamentales para negocios tipo hoteles, restauración, bares, etc. Hay en general, la mayor parte de los negocios, sobre todo cuando ya tienen un cierto tamaño, una cierta experiencia, lo hacen bien, realmente bien. Bueno, hoteles, yo creo que hoy en día pocos hoteles habrá que no permitan registrar en digital, por internet, el alojamiento. Sería bastante raro encontrar algún ejemplo en los tiempos actuales. En cambio, sí que es cierto que hay varios restaurantes que dan ese servicio en el propio lugar y, a pesar de que la pandemia sí que ha hecho un poco movilizar el envío a domicilio y, bueno, pues luego se junta con otras plataformas que todos conocemos, ¿no?, pues tipo Globo, etc., que también pueden hacer ese, digamos, intermediación entre los restaurantes que puedan llevar comida a domicilio o bares, etc., y que de alguna manera hace que esas reseñas tengan mayor visibilidad, sin olvidar tampoco la acción de las redes sociales. Pero yo por ponerlo fácil e incluso hablando de cualquier tipo de negocio, desde una persona que sí que la fontanería, la carpintería, no sé, pues a la instalación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, etc., 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 al final no olvidemos que muchas veces buscamos con Google o con un buscador ese tipo de negocio, ese tipo de actividad y esa ordenación que hace Google se debe a varios factores. No únicamente las reseñas, pero sí podemos decir que las reseñas son un factor importante y a veces, pues bueno, es una pena que negocios que sabemos que atienden muy bien, porque tenemos la suerte de conocerlos, etc., pues tienen reseñas negativas y muchas pueden ser injustas, pues porque es alguien que se ha equivocado o no conoce bien el establecimiento o por lo que sea ese día, pues tuvo una mala experiencia y, en cambio, todas esas reseñas positivas que han podido llegar en un momento dado, pues no están ahí publicadas, ¿no?, porque, bueno, o no se ha atrevido o no ha tenido esa inquietud, esa motivación de pedirlas. Así que súper interesante también vinculado a este servicio de búsqueda de Google Maps, a vinculación con perfiles, lo que sería, pues bueno, todo el entramado que tiene Google llamado Google Perfil de Empresa o en su, digamos, versión inglesa Google My Business. Además de ello, también lo que decías de hacer que te vean y que el público vea qué es lo que haces, las redes sociales también son muy importantes. Cada vez más, cada vez más. Yo también soy partidario aquí de seleccionar muy cuidadosamente en qué redes sociales debemos estar. Yo comprendo que el pequeño negocio, el pequeño comercio, bastante tiene con atender y ofrecer sus servicios, ¿no? No vamos a poder pedir a un, como decíamos antes, pues una persona profesional del mundo de la carpintería que esté en cinco redes sociales, ¿no? Que esté en LinkedIn, que esté en Instagram, que esté en TikTok haciendo vídeos divertidos, que esté al mismo tiempo en Facebook, pues para la gente ya de cierta edad o que todavía se mantiene dentro de esta red social. Es decir, al final yo creo que tenemos que ver dónde están nuestros clientes, ponernos guapas y guapos para que cuando nos busquen nos encuentren de una manera lo más profesional y eficaz posible y a partir de ahí, pues bueno, hacer todo tipo de juegos de complicidad con la gente, ¿no? Quizás entre el negocio, por generalizar o poner una red social que está prácticamente estandarizándose, es Instagram, ¿no? Pero no olvidemos WhatsApp Business, que también, porque estamos muy acostumbrados a utilizar sistemas de mensajería como WhatsApp, también es interesante, antes hablamos de Google My Business, ahora hablamos de WhatsApp Business como otra herramienta que permite, pues bueno, subir nuestros catálogos, atender de una manera bastante ágil, incluso recibir pedidos y muchas veces sin necesidad de tener una página web, ¿no? Que eso supone, pues a veces un esfuerzo importante a nivel de inversión de tiempo, económica, etc. Así que dentro de las redes sociales, si consideramos a WhatsApp como servicio de mensajería, también a la red social, pues yo destacaría principalmente WhatsApp Business, que es la parte, digamos, de negocio de WhatsApp, destacaría también Instagram y luego ya depende a qué tipo de público nos dirijamos, ¿no? Se suele decir que al público más joven, pues le entusiasma más TikTok, pero yo diría ahora, en los tiempos actuales, que TikTok es para todos los públicos, que TikTok, si somos capaces de generar un contenido entretenido, acorde con, pues lo que puede ser nuestra actividad, yo también la recomendaría. Pero claro, en todo no se puede estar, así que es importante informarse, analizar, ver lo que hacen nuestros colegas. Yo soy muy defensor del asociacionismo, ¿no? Pues que de alguna manera, si tenemos presencia en la asociación del barrio, de comerciantes del barrio, etc., pues ver también lo que otros hacen. Y no se trata de copiar, sino de compartir ideas, ¿no? Sobre todo. Que es una herramienta también muy importante, más allá de la transformación digital. Pues el estar en contacto con los agentes más cercanos siempre es importante y siempre aporta mucho. Pues si te parece, Iñaki, lo vamos a ir dejando por aquí, por esta sección. Y la temporada también. Y por la temporada también, efectivamente, con esto también acabamos esta temporada de transformación digital, agradeciéndote todos los contenidos que nos has traído y nos escuchamos pronto. Sí, yo también os quiero agradecer, Íñigo, Miquel, vuestra divulgación, vuestra dedicación a compartir este conocimiento. Y si os parece, también dejamos la puerta abierta a que cualquier oyente, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera que en la temporada siguiente o cuando toque hablar de alguna cuestión que tenga que ver con la transformación digital, pues que estamos precisamente abiertos a ello, ¿no? Que nos digan, pues mira, tengo una amiga o un amigo que está en tal sector, que está en tal actividad, pues bueno, que podamos tomar nota y poder dar difusión a todo esto. Pues efectivamente, nuestros métodos de contacto están siempre disponibles. Esquerricasco, Iñaki, hasta la próxima. Esquerricasco, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.